Hola chicos, ¿qué tal? Estoy de nuevo con vosotros, un nuevo vídeo de Skyforge Y nada, hoy quería explicaros Que tenéis que hacer para mejorar vuestro personaje en el juego Para ello, vamos a darle a la K Y vamos a entrar en Ascension Atlas Aquí Iréis mejorando vuestro personaje Le daréis más habilidades Le daréis más vida, más daño Pero para ello Te irán pidiendo unas cositas Por ejemplo, los Sparks of Skull Que estos se los sostendréis matando bichos por ahí Y los bichos dropearán unas cápsulas redondas La cual las abriréis Y en ella contendrán los Sparks Aparte de dinero y algunas cositas más Entonces Esta es la parte del personaje que habéis escogido De la clase que habéis escogido La seguiré mejorando hasta Hasta completarla ¿Vale? Bueno Ahora nos vamos a hacer Ascension Atlas Esto es más o menos lo mismo Pero se divide en un montón de clases Que podrás ir Desbloqueando Pero por ejemplo Tengo el Creomancer El Paladín Y el Lightbinder Desbloqueados Para ello Pues lo mismo Os irán pidiendo cositas Que son los Sparks estos Que son unas pequeñas gemitas Estas las conseguiréis completando aventuras Mazmorras Entonces iréis mejorando Los personajes que tenéis O que queréis mejorar Y Si queréis llegar a alguno en concreto Por ejemplo Aquí está el Kinetic El Slayer El Berserker Para desbloquearlo Lo que tenéis que hacer Es Ir consiguiendo Sparks Y Pin 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 Recorriendo el camino Hacia la clase que queréis desbloquear Y bueno Eso es todo sobre Ascension Atlas Es bastante complicado Porque tenéis que jugar Mucho 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 Para Desbloquear alguna clase O algunas clases Que Que os gustaría tener en el juego Bueno Y ahora vamos a ver Lo de los Puntos de prestigio Como mejorarlos Bueno Pues nos vamos al equipo Y un equipo para mejorarlos Por ejemplo Conseguimos equipo mejor Y nos da más prestigio Vamos a hacer otro Y nos sube prestigio Igual con las armas ¿Qué más? Pues tenéis que subir el ranking De estas cositas Ritual Ornament Que os pedirán Las partículas O Os pedirán Estas piedras Para Para mejorar el El ranking Del Ritual Ornament O el Additional Booster O el Weapon Booster Para ello Para ello Pues Tienes que Tienes que Tienes que quitar Estas cositas Conseguir cositas Piedras De estas Así tal cual Como estoy haciendo Y si queremos Queremos llegar A este Pues lo que hay que hacer Es combinarlo Nos faltarían Tres Para combinarlos Y Obtener una de Rank 2 Me parece que Llegan hasta Rank 7 Ahora mismo No estoy seguro Entonces Hay muchísimo Trago Por delante Para mejorar Vuestro personaje Eso es para ir Consiguiendo Más prestigio Pues nada Chicos Ya os he explicado Un poco Como funciona Vuestro personaje Si tenéis alguna duda Lo podéis Podéis comentarme Escribirme En Comentar en Youtube Y bueno Y si os gusta Pues Dadle un me gusta Y si no os gusta Dadle un me gusta Como vosotros Queráis Y ya nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego chicos